Ahora, viene un tema muy desagradable, pero necesario de tratar. Gabriela Moncayo, Gabi Moncayo, la guión bajo chica, guión bajo velcro, en Twitter, sufre de esclerosis múltiple. Ya durante el periodo de Richard Espinosa, tuvo un impase con la máxima autoridad del IES, porque ella exigía la medicina de marca para su caso y para otros como el de ella, porque les constaba que con esa medicina y no con el genérico tenían mejor reacción. Bueno, pues el asunto terminó en que el entonces presidente, el directorio del IES, la acusó de estar a favor de las farmacéuticas. Así nomás. Ahora, Jorge Guátez le prometió que le conseguirían una medicina muy complicada, cuyo nombre no quiero pronunciar porque me voy a equivocar, asunto suyaf, alguna cosa así, que debía haber tomado hace un mes. Ella cuenta en un tuit que puso ayer, lo que ha ocurrido con este caso, y quiero que lo revisemos, Verónica, respecto al cual yo hice enseguida un Twitter Live que pueden ver en mi cuenta, y tiene más de 6 mil visitas desde ayer, comentando el caso. Porque esta chica es una heroína, porque es valiente, porque ha desafiado a autoridades, burócratas, corruptos e instituciones, y representa a una cantidad de gente que sufre lo mismo y no tiene la posibilidad que ella tiene, y se ha ganado, de acceder a medios y de protestar públicamente. Y ¿saben qué pasa? Se mueren. Habían 5 con esclerosis múltiple, uno murió. Dos podían acceder a esta gestión del IES para obtener una donación, porque no tienen la medicina. No la tienen. ¿Por qué no la tienen? Otro rato lo hablamos. No la tienen, simplemente. Un tratamiento como el que ella necesita vale 40 mil dólares, ya no tiene la plata en cambio. Es afiliada, y lo merece, pero para robar sí tienen prisa y habilidad, ¿verdad? Ok, tuvo la primera fase y necesitaba la segunda fase. Este es un medicamento que se coloca de una manera parecida a la quimioterapia del cáncer, a través de un suero. Esto describió Gabriela Moncayo ayer en su cuenta de Twitter, y disculpen, realmente no es mi indigno, mi descomposición con esta cuestión, porque yo digo, menos mal no es con alguien mío, porque si es con alguien mío, yo no me limito a protestar. Ok, yo no me limito a protestar. Están estafándole y robando a los afiliados y burlándose del Ecuador, específicamente de ella en este caso. Vean lo que puso Gabriela. Quiero contarles que ayer me fue negada la donación de mi medicina, básicamente por dos razones. La primera, el director médico del IES debía llenar un formulario y no pudo hacerlo bien. Dos, se necesitaba un protocolo, el IES decidió plagiarlo desde internet. IES mata. Eso es un hilo, sigamos. Y en el plagio, que están orgullosos, que solo les tomó 10 días hacerlo, se les olvidó quitarle hasta los sellos del hospital al que plagiaron. Que fue la clínica de Navarra, España, sigue. IES mata. La solución ahorraba 80 mil dólares al Estado, pero es obvio que ni por eso pudieron hacerlo bien. Se vuelve realidad la amenaza del doctor Moreira, director médico del IES, que sigue ahí, que me dijo que haría lo imposible porque no me den la medicina. IES mata. Sigue. No voy a judicializar, no tengo por qué rogar por la medicina a la que tenemos derecho. Dos, Jorge Wattet, le dijiste a todo el mundo que estaba listo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo está listo? Lenín, ¿dónde está el protégenos a los que necesitan? Se protegen entre ustedes, IES mata. Ok. Y finalmente tenemos que perder el miedo a reclamar nuestros derechos. No somos problemáticos, no es mi caso, es el caso de muchos que podemos perder la vida por absurdos como este, IES mata. 7.45, ya ven porque está invitada Gabriela Moncayo aquí, la chica Belcro. Buenos días y bienvenida, Gabriela. ¿Qué ha pasado después de esto? El día martes me llamaron del laboratorio porque Anita y yo estábamos accediendo a la posibilidad de esta donación y me explicaba el gerente regional que no iba a ser posible la donación porque en el formulario se puso que Ecuador, a ver, Sanofi solo hace donaciones a los estados. Entonces el IES, como Ecuador, le mandó una solicitud diciéndole que tenemos los recursos pero que lastimosamente estábamos atrasados en los procedimientos. Entonces esa es una forma de decir no necesitamos y por eso se donó, no se hizo posible la donación. Gabriela, ¿dónde consta que dijeron semejante brutalidad? ¿Tenemos los recursos? ¿Para qué carajo están pidiendo una donación si tienen los recursos? Pues estamos atrasados en los procedimientos. ¿Dónde consta que dijeron eso? Ese formulario lo tiene Sanofi, es la persona con la que yo hablé, es el gerente regional, que en realidad no tiene por qué mentirme. Cuando yo hablé con Jorge después de esto, evidentemente molesta, él llamó y me confirmó, me dijo si en efecto se equivocaron. Pero es un error que nos cuesta la vida a un montón, ¿no? Sí, en efecto se equivocaron. Gabriela, gerente regional está en Colombia, Sanofi es un laboratorio francés, donan esto a través de estados, no a personas privadas, cuando no tienen recursos y estos cretinos dijeron si tenemos los recursos pero estamos atrasados en los procedimientos. ¿Quién es el cretino que escribió esto, mandó ese informe? El director médico del IES. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Julio López. ¿Cómo? Julio López. Ok, lo otro, ¿cómo se llama esta medicina? Alemtuzumab. Deletréamela por favor. A-L-E-M-D-U-Z-U-M-A-B. Termina en B de bravo. Ajá. Alemtuzumab. ¿Qué consecuencias tiene el demorar el tratamiento de no aplicarse esta medicina que hace un mes debiste haberlo tenido? El, es una inmunoterapia que consta de dos ciclos, entonces el primero fue el año anterior, son cinco puestas y el segundo debía ser este año tres puestas. Claro, es que lo que hace esto es resetearte el sistema inmunológico, entonces evita así que tus defensas te ataquen. Por esa razón, cada vez que no se cumple con el plazo, tu cuerpo empieza a producir las mismas defensas que tenías antes que son las que te atacan. Ok. Más quiere preguntarte Gabriel. Yolanda Torres desde Quito que ha estado siguiendo esta conversación, zona 748. Adelante Yolanda. Gabi, muy buenas tu situación y me solidarizo contigo. Ahora, me queda algún par de interrogantes como, judicializar no es rogar, perdón, pero estoy afectada. ¿Judicializar no es rogar? ¿Por qué no es llevar el tema a las cortes? O por lo menos a entidades de protección ciudadana, como se supone, que son la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O crees que a través del Twitter puedes tener una reacción más eficaz y llegar a niveles más altos? Hola, Yolanda. Buenos días. Hola, Gabi. Desde hace un par de años, cuando yo le vi a la mamá de una de mis mejores amigas sentarse frente a un juez para rogarle que le den su medicina porque era la única forma de continuar viva, yo ese día me dije que yo no lo iba a hacer porque me parece que es una re-victimización. No somos los pacientes con enfermedades catastróficas quienes debemos estar frente a un juez pidiendo la medicina, son los pillos los que se roban. Hemos visto estos meses cómo se han llevado todo. Son ellos quienes tienen que estar frente a un juez, no los pacientes. Porque yo me veía en esa posición de estar frente a un juez y decirle, a mí me gusta vivir. No tengo otro argumento más válido para tener mi medicina que es que a mí me gusta vivir y que quiero seguir viva. Entonces, no sé si ese sea un argumento suficiente para ganar en un juzgado. No soy abogada y es algo a lo que me parece justo que estemos expuestos. Bueno, más que ir a rogar, es ir a hacer una denuncia puntual y que quienes sean responsables por esta omisión e inclusive tener la responsabilidad de pérdida de vidas, paguen por ello. Ese sería el fin último de judicializar el caso. Por otro lado, está muy bien loable que Jorge Huat, el director del IES, haga un ofrecimiento personal para poder ayudar en este caso. Pero no es triste en el fondo que la provisión de un medicamento o un tratamiento esté sujeto a la buena voluntad de un alto directivo o tener que acudir a las famosas palancas que siempre se encuentran en instituciones públicas para conseguir algo que es de nuestro derecho. En realidad es muy penoso y es desgastante. La constitución está sobre cualquier reglamento que tenga el IES o que tenga cualquier otra institución y la constitución garantiza el derecho a la salud y a la vida. Entonces, estamos hablando de un derecho humano, eso uno. Y por otra parte, no estamos pidiendo que se nos regale nada. El problema, a mí me parece que hay que hablarlo y es un problema estructural. Tenemos un cuadro básico de medicinas que está atrasado por ocho años, en el que las personas que tenemos una de estas enfermedades raras, huérfanos o catastróficas, dependemos de eso y a partir de ahí dependemos de la buena voluntad del médico, del comité farmacológico y de todas las personas que tienen que aprobar que uno compre, o sea, que el IES compre esa medicina para nosotros. Entonces, me parece que hay que verlo desde esa perspectiva en la que ningún paciente con una enfermedad de estas, porque las medicinas son costosísimas, pedimos una de estas medicinas para sacar y venderla o para hacer un uso que no sea el de conservar la vida. Es de eso lo que yo estoy tratando de llevar el debate porque me parece que se nos está tratando como delincuentes cuando estamos viendo que los delincuentes no somos los pacientes, que cuando los pacientes necesitamos un medicamento, esté o no esté en el cuadro básico, es para precautelar nuestra vida. No es una cuestión de lujo, no es una cuestión de comodidad, es una cuestión de vida o muerte. Entonces, sí me gustaría llevar para allá el debate. Así es, Gaby. Aquí hay dos temas, ¿no? No sé si uno es llevar el caso ya a instancias superiores y supranacionales, ¿no? A instancias internacionales que se pueden interesar en el tema. Y por otro lado, lo que tú dices, es increíble cómo hemos visto últimamente el mal manejo, el mal uso de los medicamentos del IES que han dejado a muchos, no solo a ti, a muchos pacientes sin poder acceder a algo que es vital para su sobrevivencia. Carlos. Gracias, Yolanda. Celebro que te afecte tanto como a mí, te interese tanto como a mí este tema, y más que Gabriela pelee por todos y no por ella. Dice, yo quiero llevar el debate al problema estructural y al concepto de fondo. Está bien. Sí, Gaby. ¿Cómo resolvemos este puntual? ¿Quién va a conseguir el álm, tu sumaf para ti y el otro paciente? Quería decirte que ayer en la noche una persona del sector privado se ha ofrecido a pagarnos el tratamiento a Anita y a mí. Entonces, en realidad, he tenido una noche porque hay esperanza. Probablemente el viernes nos avisen si se concreta o no. Ok. Pero a partir de eso estoy hablando con algunos asambleístas, entre ellas Lourdes Cuesta, porque hay que presentar una resolución para estas cosas, hay que hacer algo más allá. Yo estoy consciente. Me encantaría decirles que soy la única a la que no puede acceder a su medicamento, pero es mentira. Yo creo que somos un montón y lastimosamente los más afectados somos los pacientes con enfermedades catastróficas porque los precios son impagables. De estas medicinas son impagables. Yo decía justo en esto del carnet de discapacidad, no es solamente si puedes caminar o no, sino el hecho de todo el dinero que tienes que dedicarle a una enfermedad crónica o catastrófica y cómo el Estado puede hacer equitativa a la sociedad a través de que no pagues impuestos en un vehículo, que no te devuelve la salud, que no te pone en las mismas circunstancias, pero que te permite alcanzar algunos derechos. Seguiremos en esa línea, Gabriela, y gracias a la solidaridad privada se resuelve puntualmente un momento y un caso que no hizo que la obligación pública fuera cumplida. Para concluir, retomando lo que Yolanda te insistía hace pocos instantes, la conducta de los funcionarios o médicos denunciada puede causar daños irreparables a la persona afectada. Si los funcionarios no hicieron algo que estaban obligados a realizar, pueden ser encontrados responsables por culpa de lo que ocurra, sea esto muerte o lesiones. Por eso la insistencia de Yolanda y a la vez la extrañeza de ella de no querer judicializar este tema y tu resistencia o la resistencia de Gabriela, que yo entiendo. Pero hasta que uno de estos cretinos no se vaya a la cárcel, no van a cambiar. El escarnio público les vale un cuerno, les resbala. Es más, ellos se permiten después de enjuiciar a los que los ponen en su sitio, aunque se merecen estar en otro realmente, que es tras las rejas. Algo adicional que tampoco mencionó Gabriela. Ayer que yo investigaba el tema le preguntaba, ¿qué pasó la primera vez que hubo retraso en esto? Como ven ella sufre discapacidad física, no ven mejor dicho, puede caminar, trasladarse. Esto es progresivo y con los tratamientos modernos han logrado detenerlo, no curarlo, esto no se cura. La vez anterior pasó de discapacidad física a discapacidad mental. Le dice, ¿qué es eso? Comienza a tener problemas con la memoria. Comienza a tener problemas con el habla. Ese es el resultado de retrasar el tratamiento. Vamos a ver qué hace Jorge Huatet con estos que no le han hecho quedar mal a él solamente, sino al juramento de Hipócrates y a la institución.